Un lobo gris atado con cuerdas de erro. Los maleantes utilizaron palos de madera para provocarlo. Surgió la excitación salvaje. Los matones quieren usarlo para algún beneficio. No mucho después, el colmillo blanco fue llevado a la arena. Frente a un entorno desconocido, los colmillos blancos están extremadamente asustados. Antes de que pudiera reaccionar, un perro negro se abalanzó sobre él. El colmillo blanco solo podía esconderse en todas las direcciones, pero el perro negro aún no lo perdonó. Bajo el desamparo, los blancos comenzaron rápido a contraatacar. Todos los que vieron el partido especial siguieron gritando para animar. Muy pronto el perro negro fue derrotado. Los matones también consiguen grandes gangas por eso. Para sobrevivir, los colmillos blancos derrotan a los oponentes uno por uno, porque solo ganando se puede vivir. Aunque esta no era la vida que quería, no tenía otra opción. Ese día, el campo tenía un perro que era a la vez débil y adorable. La gente piensa que viene a buscar la muerte, porque su oponente es el colmillo blanco de 100 batallas. Después de que comenzó la competencia, el pequeño perro y los colmillos blancos comenzaron a cargar. Al principio, no hubo victoria ni derrota. Pero muy pronto el resultado del partido superó las expectativas de todos. El colmillo blanco fue mordido en el cuello por el oponente. Finalmente, se tumbó en el suelo. Luke estaba extremadamente enojado. Tomó un palo y golpeó el colmillo blanco. En ese momento apareció un adolescente detrás de Luke, tirando de él hacia abajo. Luego recoge el colmillo blanco y vete. Luke juró, no ha terminado conmigo. Meticulosamente vendaron la herida del colmillo blanco. Whitfang también reconoció al joven frente a él. El tipo llamado Jack, que fue salvado del oso en el bosque por él. Bajo el cuidado meticuloso de Jack, la vida del colmillo blanco se salvó. Pero cuando Jack lo ayudó a desatar la cadena, se volvió extremadamente cauteloso y gruñó suavemente. Porque es dañado por los humanos muchas veces. Pero Jack cree que no le hará daño. Así que lentamente se acercó a la cadena. Pero no esperaba que el perro todavía lo lastimara. Jack sabía que después de haber sido abusado por matones, comenzó a volverse agresivo. Él cree que su sinceridad algún día curará la herida en su corazón. Jack tomó el trozo de carne y lo probó paso a paso. Colmillo blanco gradualmente soltó su guardia. No importa cuántas veces lo intentó. El colmillo blanco finalmente dio un paso adelante y se comió la carne en su mano. Jack acarició suavemente su cabeza. No se resistió. Porque Jack se ha ganado su confianza. A partir de entonces, se hicieron amigos como un cuadro y una sombra, sin dejarse nunca. Colmillo blanco sintió un calor sin precedentes en el cuerpo de Jack. Ese día entraron en la mina a buscar oro. El amigo se dio la vuelta cuando descubrió que la mina se había derrumbado. Inmediatamente corrió adentro para verificar la situación. El colmillo blanco está haciendo todo lo posible para cavar el suelo. Muy rápidamente cavó una pequeña cueva y descubrió a Jack dentro. Wig Fang no solo salvó a Jack, sino que también les trajo una sorpresa. Porque de sus pies encontraron pequeñas escamas de oro. Inmediatamente entraron en la cueva para comprobarlo y, de hecho, encontraron una enorme mina de oro. Esta vez, finalmente se hicieron ricos. Ese día, el antiguo dueño del colmillo blanco vino aquí. Quieren robar los colmillos blancos y dorados de las manos de Jack. Los tres estaban fuera de la casa de madera con armas, disparando constantemente dentro. Luego quemó toda la casa de madera. Jack y su amigo trataron de salir, pero el fuego se hacía más y más grande. De repente, un matón pateó la puerta. Al ver eso, Wig Fang se abalanzó directamente sobre él. Luke tomó su escopeta y disparó al colmillo blanco. Por suerte, aún no ha tocado. Colmillo blanco empezó a protestar, corrió hacia él, se abalanzó sobre él y lo tiró al suelo. Luke quiso levantar el arma, pero lo mordió justo en el trasero. Luego los tres fueron atados y escoltados a la estación. Ese día, Jack trajo colmillos blancos al bosque. Lo desató, dejándolo volver a donde pertenecía. Debido a que extrajo oro con éxito, tuvo que regresar a Londres para continuar su carrera. Pero no importaba cómo lo persiguiera Jack, no se iría. Porque es divertido estar con Jack. No quiere perder a este amigo. Indefenso, Jack sostuvo un palo de madera en el suelo para asustarlo. Pero todavía se negaba a irse. No fue hasta que Jack balanceó el palo en su mano que entró en pánico y corrió hacia el bosque en la distancia. Al día siguiente, Jack tuvo que viajar en un carruaje para salir al mar. Pero cuando estaba a punto de subirse al bote, de repente Jack les dijo a sus compañeros, todavía no quiere irse, porque le gusta la vida aquí. Luego regresó a la cabaña de troncos que había sido incendiada. Fue mientras reparaba la casa que de repente vio colmillos blancos no muy lejos. La gente y los perros corrieron a abrazarse.